Música Bueno, yo nació aquí en Cerro Escaquatitla Y me llamo Vangelia Martínez Bautista Aquí tengo mi casa, tengo mis hijos, mis hermanas, mis cuñadas Mi mamá ya falleció nomás Mi papá ahí está, ya viejito, ya tiene 110 años Música Primero me enseñó mi mamá Me enseñó con hojas, este, naranja Cómo vamos a bordar Yo cuando me enseñó mi mamá, yo tengo 12 años Y le enseñó mi mamá porque ella no sabe español y nomás utilizaban hojas Le hacían puntitos y ya, y así se aprende rápido Le hacía puntitos con una espinita Y después también, dice mi mamá, enseñó su mamá Así, como cadena, como hora Yo está enseñando mis hermanas, mis cuñadas, chiquitas, niñas, todo Hacemos bordados de este Y hacemos nuevos diseños Y hacemos manteles Música Primero corta la tela Y después ya van a empezar Cómo vamos a quedar ese bordado Como este florecita Si ustedes piensan Van a empezar aquí No van a salir bien Si ustedes agarran aquí en medio Si van a salir bien Van a hacer así, así, así Para que se quede esa florecita Aquí es pepenado Se llama pepenado Este tomatillo Es copalera Copalera Que nosotros copaleamos en el altar Así cuando enfrentamos Este lo tienen aquí y este Igualito, mira Es, ya tiene tiempo Antes antiguas Ponen como mi mamá Mis abuelitas Como este Nuevos diseños Es cuando nosotros Hacemos saltar Poros en Pua Xochic Flor de muertos Todo tiene su nombre De este Bueno, Fomento nos ha apoyado Nos ha reconocido Y yo, gracias a Dios He salido con ella Y este Y no Y he visto cómo Cómo expone Cómo exponen allá Y de diferentes lugares Sí, yo contenta ¿Por qué? Porque salimos Yo ya fui en San Luis Potosí Yo no lo conoces ahí Pero fui solita Y aquí en Veracruz A Jalapa A Acapulco Me llevo Saca los papeles Firmamos Y no sé Cuando me dijo Que me va a Nueva York Pues nos da gusto Que salga Ella que conozca Y que reconozca Nuestro trabajo Para Fomento Conocí Fue a Veracruz Fue allá Una exposición Y allí Llevo una camisa Llevo primero lugar Allí me da Ocho mil pesos Fue en primer lugar Dice que nosotros Trabajamos bien bonita Pues Hasta quiero llorar Yo nunca ¿Por qué? Ese dinero Por mi trabajo Me quedo viuda Y no puede hacer mi casa Uno de mis hijos chiquitos Hace una casita aquí Pero chiquitita Y ahora Con este Ya está grande Pues para mí Muchas gracias Fomento Me apoyó Y me da ese dinero Y no todo gastó Allí guardamos poquito ¡Nos vemos! Tres ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.